Good morning my students, buenos días alumnos del aula senior del colegio tecnológico constructores les saluda mi Claudia del área de inglés, el día de hoy vamos a hablar del tema número 16 el cual es un writing, el tema del writing es back home, de vuelta a casa the objective, el objetivo es writing a text message, escribir un mensaje de texto ok, así que empezamos, let's open the book, vamos a empezar chicos abriendo el libro en la parte del reading, del writing y vamos a ver esta imagen que tenemos aquí number 1 dice, look at the picture, mira la imagen, what's this food, where do people eat it dice, que es esta comida y donde las personas lo comen bueno, it's a typical food, parece que es una comida típica de algún lugar luego vamos a ver lo que dice acá el number 2 read the text message, who's it's to, what's it about lee el mensaje de texto, para quien es y de que trata bien, así que vamos a ver en qué consiste este mensaje de texto dice, hi Jake, hola Jake, we are back from vacation estamos de vuelta, hemos vuelto de vacaciones it's colder here than in Alicante es más frío aquí que en Alicante ¿te acuerdas chicos que hemos visto, se acuerdan que hemos visto los comparativos colder? cold es frío y colder es más frío ¿no? es más frío aquí que en Alicante Alicante se llama una ciudad que está en España it's grayer too es también o es más gris también I miss the beach and the food extraño la playa y la comida there aren't many bad things about Alicante no hay muchas cosas malas sobre Alicante there are some good stores hay muy buenas tiendas and I have some great souvenirs y tengo unos recuerdos muy bonitos algunos recuerdos muy geniales I have a present for you too tengo un presente, tengo un regalo para ti también see you tomorrow at school te veo mañana en el colegio dice ¿no? ok chicos, entonces ya sabemos esta, de qué consiste este mensaje de texto ¿para quién es? bueno, acá el mensaje dice hi Jake es decir, es para Jake what's it about? ¿sobre qué trata el mensaje? bueno, trata sobre vacations vacations en Alicante vacaciones en Alicante en esta ciudad bien ok chicos acá dice it's to Jake a friend ¿verdad? and it's about a vacation en Alicante estas son las respuestas de acuerdo al mensaje de texto muy bien ahora chicos según lo que acá dice según la instrucción que tenemos acá dice read the tips in the how to box then underline two sentences with two in the text message a ver vamos a ver estas instrucciones que tenemos aquí estos tips el uso del to ¿te das cuenta que es T y doble O? ¿cuándo usamos el to? dice use to to add another similar idea vamos a usar el to para agregar una idea similar use to add the end of a sentence bien al final de la oración vamos a usar el to recuerda el to es para agregar una idea similar y el to va al final de una oración recuerda que to en inglés significa en español significa también ¿ya? pero ese también va al final siempre ok a ver vamos a nuevamente a ver aquí el texto del libro y dice que vamos a subrayar dos oraciones que contengan to dos oraciones a ver ¿cuál es la primera oración? bueno acá dice it's grayer to es más gris también otra oración que hemos visto I have a present for you to tengo un regalo para ti también yes I have a present for you to to al final nuevamente que significa también bien ahora chicos vamos a practicar practice add a similar idea used to vamos a agregar una idea similar usando to por ejemplo number one dice I like vegetables me gustan los vegetales bueno también puedo agregar algo más puedo decir lo siguiente I like vegetables punto I like fruit to me gustan los vegetales me gusta la fruta también te das cuenta que al final hemos agregado el to ajá para agregar una idea similar a ver vamos a hacer ahora juntos la número dos dice I often listen to music yo frecuentemente escucho música puedo poner yo frecuentemente también hago otra actividad aparte de escuchar música entonces puedo decir lo siguiente I often listen to music punto I often watch videos to yo frecuentemente miro videos también ves al final estoy poniendo el to porque porque estoy agregando una idea similar number three I often listen to music no sorry I have a cat entonces yo puedo decir I have a cat punto I have a y luego tú completas aquí con otro animal que tú tengas otra mascota que tú tengas y al final siempre va el to también number four a ver que dice el número cuatro eso tú lo completas con tu información o con lo que tú creas ya no importa si de repente no tienes un gato no tienes animales inventa y copia acá y responde completa aquí number four dice there are two bedrooms in our apartment hay dos habitaciones en nuestro departamento entonces acá yo estoy poniendo there are two bedrooms in our apartment hay dos dormitorios en nuestro apartamento there are también hay en nuestro departamento también ¿no? ¿qué más hay? puedo poner one kitchen una cocina one bathroom one dining room entonces acá completas con otra parte de la casa y al final como siempre está el to también ¿por qué? porque le estoy agregando una cosa más a mi oración algo más una frase más chicos las cinco y las seis ustedes ya lo hacen ustedes mismos las cinco dice I get up late on Saturdays me levanto tarde los sábados y el número seis I can't speak English yo puedo hablar inglés bien entonces yo puedo decir I get up late on Saturdays yo me levanto tarde los sábados I get up late on yo también me levanto tarde de los domingos I get up late on Sundays too al final no se olviden el to agregar otra idea similar I can't speak English yo puedo hablar inglés punto I can't speak quechua too yo también puedo hablar quechua entonces puedes acá escribir esas oraciones chicos siguiendo el ejemplo que yo les estoy poniendo aquí por favor chicos esto ustedes lo hacen en su libro en su cuaderno también ya y bien chicos no se olviden la tarea workbook página 82 el día de hoy no se olviden y bueno si tenemos clase de Zoom si es que la tenemos ahí vamos a poder ahí vamos a poder practicar un poquito más ya chicos y también cualquier duda me la hacen llegar a mi whatsapp personal eso sería todo nos estamos viendo en la próxima clase see you next class chicos goodbye bye